Señalan que estos abuelos sobreviven porque asisten a lugares en donde reciben alimentos una vez al día, mientras que otros reciben de vez en cuando una parte de las remesas que envían los familiares desde el extranjero. Están en situación de calamidad, la mayoría de ellos dependiendo de los familiares que se fueron para el exterior y les envían remesas, dependiendo muchos de ellos, y aquí lo constatamos, allí en la calle 42 con la carrera 13, en la ciudad de Los Caballeros, las largas colas que se han ahí todos los días, de adultos mayores buscando un plato de comida, un platico de sopita que les dan allí. Es decir, están dependiendo de la ayuda de instituciones, de la iglesia, instituciones de derechos humanos, de familiares y de amigos. Todos los adultos mayores en Venezuela están en estado de vulnerabilidad. En la actualidad, una pensión en Venezuela equivale a un dólar y medio, razón por la que este 9 de marzo diversos gremios se unirán en protesta para solicitar una pensión justa al régimen de Maduro. Es que la lucha de los adultos mayores se va a manifestar fuertemente este día con acompañamiento de la sociedad civil en general a propósito de reclamar lo que les corresponde a los adultos mayores para vivir con bienestar y con dignidad, que es una pensión digna, una pensión justa. Es importante mencionar que esta convocatoria de los abuelos se llevará a cabo en todos los estados del país. Las concentraciones llegarán a cada una de las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Para IBTV Noticias, Ramón Vélez.